¡Ay, baby! Dime todas esas cosas Y dígame esta tarde junto a ti Escúchale todos tus sueños en mi oído Y dígame estrechar tus manos Y regalarte unas pocas deducciones ¡Ay, baby! Cuéntame una historia que me haga sentir bien ¡No escucho! Y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Déjame ver cómo es que floreces Con cinco pétalos se absorben Cinco sentidos que te robas Solo un poco de tu ser Y cien veces para vivirte Debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán Para sentir que nuevas flores nacerán Y a ti regalarte ¡Y a ti regalarte!